¡Vámonos con Mitzi Zárate y Michelle Mejía! Mitzi, empezamos contigo. Tú te encuentras en el Planetario del Instituto Politécnico Nacional. Mitzi, en las islas de Ciudad Universitaria. Vámonos contigo, Mitzi, al Planetario. Cuéntanos cómo van las cosas para ver este fenómeno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues yo los saludo, sí, con muchísimo gusto, desde el Planetario Luis Enrique Herro, aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Y, pues, ya tiene horas que la fila se empezó a conformar aquí afuera de estas instalaciones, justamente para apreciar este fenómeno tan maravilloso que a todos nos tiene en Ascuas. Y vemos en imágenes de mi compañero, Adrián Arreola, la magnitud de esta fila. Déjame decirte, de por sí, esta zona de universidades del Instituto Politécnico Nacional, pues es un campus, son varios campus, una extensión muy grande, y la fila, pues, recorre, si no dos o tres puertas de este mismo Instituto, del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a acercarnos con algunos de los visitantes, porque, bueno, además de la fila, que ya te comentaba yo, muchos llegaron en la madrugada para ser los primeros en apartar su lugar. Además de que también hay mucha presencia de comercios ambulantes, de vendedores de estos filtros solares que ya se ha anunciado insistentemente que se tienen que utilizar a la hora de apreciar este fenómeno. Pero vamos a acercarnos de este lado con la primera persona de la fila. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿A qué hora llegaron? Ustedes son del Canal 6. Habiéndonos presentado, yo soy Rita García y llegamos a las cuatro. Cuatro de la mañana. ¿Quién les la acompaña? Pago, el taxi. Hola, nena, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Odette. Odette. ¿Estás emocionada por el eclipse? Sí. ¿Viste el de hace unos meses? Eh, no. ¿No? Apenas va a ser el primero que tú presencias. ¿Ya tienes tus filtros solares y todo? Ok, ¿qué tal la desolada? Eh, casi no pude dormir. Te emociono. Ok, ¿y usted está emocionada? Sí, sí, a mí me gustó mucho porque presencié el del año 91 y tenía una hija bebé y ella ya está más consciente. Lo recomiendo mucho. Claro, muy bien. ¿Y de este lado? Muchísimas gracias, que lo disfruten mucho. ¿Y de este lado, cómo se llaman ustedes? Eh, Daniela. ¿Desde a qué hora llegaste? Eh, desde las cuatro y media. Cuatro y media. Oye, ¿qué tal la desolada? ¿Con quiénes vienes? ¿Quién es la compañía? Eh, es Rafael, Araceli y Jimena. Son mis amigos, sí, de la prepa. ¿Son estudiantes de aquí del Poli? Sí, del CESIT 12. ¿Ya traen sus filtros solares? ¿Me los pueden mostrar? Ok. ¿Están emocionados? Sí, muchísimo. ¿Qué más traen? ¿Tran como algún refrigerio? ¿Vienen, pues, preparados? Comida y así. Un sándwich, pero ya no los comimos. Ya no los comimos. Mi hambre es de todo. Claro. Bueno, pues, lo disfrutan mucho. Que se diviertan mucho. Muchas gracias. Bueno, pues, esta es más o menos un poco de la emoción que se vive, pues, aquí en los primeros lugares de esta fila para acceder al Planetario Luis Enrique Herro, aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Cada vez van llegando a formarse más personas y lo vemos desde todas las edades. Hay muchos niños, adultos mayores, familias completas, grupos de amigos, incluso algunos portando muy orgullosos, pues, las chamarras de este instituto. Y ya todo listo para que en punto de las 10 de la mañana se empiece a dar el acceso a este planetario y que las personas, pues, vayan agarrando su lugar para presenciar este hermoso fenómeno astrológico, mi querida Ana. Pues, sí, hay que tener los lentes, ya lo hemos dicho, insistimos, los lentes adecuados para poder ver este fenómeno. Gracias, mi querida Mitzi. Seguimos pendientes. Buen día. Buen día.